Noticieros, Rancherita del Aire. La Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social busca que durante el próximo mes de octubre esté 100% terminado el Hospital General de Zona 92 de Acuña, ante la posibilidad de que pudiera venir a inaugurarlo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, informó Javier Guerrero García, Secretario General del Seguro Social. Venimos a Acuña, a una visita de supervisión de los avances del Hospital de Acuña, del Hospital 90 de Zona. ¿Qué hace falta? Pues ya estamos en la última etapa, viene el representante de la empresa y vienen representantes y directivos de áreas centrales, vamos a dar el último jalón, la intención es que podamos tenerlo listo ya el próximo mes. En el tema del Hospital de Piedad Negras, el equipamiento que faltaba y demás, ¿ya se ha solucionado? Estamos trabajando en ello, tenemos ya de parte de la delegación la solicitud de Proform y estamos en procesos de adquisición de equipos. ¿Qué requiere el Hospital de Piedad Negras? Bueno, requiere equipamiento importante, ¿no? Fortalecimiento de algunas áreas en urgencias, en hemodiálisis, áreas de medicina interna, en hospitalización, camas, creo que el principal tema es camas y estamos en proceso de estudio de mercado y de licitación. ¿Cuántas camas más? No recuerdo ahorita, pero yo diría que sería la sustitución casi del 100% de las camas. ¿El Hospital de Acuña ya ha despresurizado el servicio del Hospital de Piedad Negras? Sí, dio mucha seguridad a la región. Lo que buscamos ahora es terminar la totalidad del hospital y estar en posibilidad de inaugurarlo para ampliar la cobertura de atención, no solamente en camas, sino también en especialidades en toda esta región. Pero en el caso del instituto, debemos garantizar la continuidad de los servicios. Por eso la inauguración del Hospital de Acuña es un tema prioritario para el director general, para el maestro Sobé Robledo, y él nos dio instrucciones de estar aquí el día de hoy y de dejar gente de planta hasta que terminemos el hospital. ¿Es una posibilidad? Para la Rancherita del Aire, les ha informado Jorge Jiménez. Noticieros. Rancherita del Aire.